hola gente bella el tema de este vídeo es la plegaria porque en apariencia o porque sientes o porque siento que mis plegarias no son respondidas porque no son atendidas porque no sale todo eso que tanto he pedido bueno déjame contarte en primer lugar que la plegaria se utiliza desde tiempos inmemoriales desde tiempos remotos porque es la principal conexión que el ser humano pues con todas sus limitaciones con todo aquello que le limita a nivel de su mente porque nosotros no tenemos toda la información completa es la comunicación que el ser humano por esa razón puede establecer con una mente infinita que puede establecer con una mente superior que puede establecer con la inteligencia divina la inteligencia divina tiene todos los datos completos por eso se experimenta a sí misma de una forma diferente a como nosotros en nuestro pensar diario nuestra cotidianidad nos experimentamos ahora bien la plegaria es necesaria mientras tengamos percepción es decir mientras tengamos un cuerpo físico es decir mientras estemos en este mundo porque porque al tener percepción al tener cuerpo físico al tener una mente que piensa siempre tendremos problemas y al tener siempre problemas vamos a tratar de encontrar o vamos a encontrar dentro de nosotros a través de este método tan bello que es orar que es lanzar una plegaria al universo la respuesta que estamos buscando o la solución a nuestras dificultades por eso la importancia de hacerlo de una forma que en la que cada quien se sienta conectada o conectado creo yo que no hay una sola manera de hacer tu plegaria que pueda ser equivalente para todo el mundo depende mucho de cada persona así que hay muchas formas de orar tú puedes hacerlo a través de una petición que es como la mayoría de las personas lo hace yo te pido que por favor me des porque necesito o quiero o quisiera porque yo necesito o deseo las plegarias de la mayoría se basan en en pedir en pedir algo también encontramos la plegaria una de las plegarias o de las formas más hermosas que es la gratitud agradeciéndolo todo dando gracias tanto por por aquello que ya se te dio aquello que ya se te concedió porque estoy segura de que si miras bien tu vida hay muchas plegarias que se te han concedido muchos deseos se te han concedido de modo que agradecerlos reconocerlo reconocerlo reconocer que es así agradecer a sí mismo lo que se nos ha concedido y de paso agradecer nuestro presente las cosas bonitas que tenemos hacer tu plegaria también con base en la gratitud por lo que no te ha llegado o por lo que tú percibes que no te ha llegado esa es otra forma otra manera son los decretos muchas personas no hacen su su plegaria o su oración en forma de pedido sino que decretan algo un decreto es algo que basta con que lo digas una vez y ya se hace ya tiene efectividad siempre y cuando tengas certeza en eso que estás decretando por ejemplo yo experimento yo tengo salud total completa y perfecta en armonía en orden divino de acuerdo con la inteligencia divina esa es una plegaria en forma de decreto con mucho poder siempre y cuando estés absolutamente segura de lo que estás afirmando siempre y cuando haya mucha coherencia interior entre tú y eso que acabas de afirmar otra manera sí que me parece a mí muy ideal de que encaja dentro de una plegaria es la meditación muchas personas cierran sus ojos se trasladan a su lugar ideal de descanso y desde allí establecen conexión con la inteligencia divina de una forma muy tranquila de una forma muy pacífica de una manera que pues cuando ya abren sus ojos y se vuelven a se vuelven a introducirse vamos a decirlo así en el mundo normal pues hay mucha quietud dentro de ellos y sobre todo hay mucha paz interior respecto de lo que está sucediendo y de lo que va a venir de lo que está por venir también incluyo acá la que me parece a mí la mejor forma de plegaria que existe que es con las cuatro palabras que curan lo siento perdóname gracias te amo porque es para mi perfección porque cuando tú haces tu plegaria lo ideal lo ideal es que a través de ella des no que pidas recordemos que si has visto mis vídeos la secuencia de los vídeos que he venido grabando te puedes dar cuenta de que todo es uno solo todo es uno mismo lo que significa que cuando tú le haces una plegaria al universo ese universo también eres tú de otra manera de otras maneras y cuando tú pides cuando tú pides pues llegan cosas que simbolizan o que tienen que ver con pedir cuando tú pides pues también te quitas pero cuando tú das a través de tu plegaria entonces llegan situaciones que tienen que ver con regalos hacia ti que tienen que ver con dar porque eso es lo que estás enviando tiene que ver mucho con lo que estás enviando las oraciones o las plegarias que son en forma de petición en forma de pedido por ejemplo dios te pido que me des esto porque lo necesito para tal persona o para mí porque sin esto yo resulta que etcétera funcionan pero no funcionan siempre no funcionan siempre y habrá momentos donde requieras no tanto de que la plegaria funcione sino de la paz que deja la plegaria la paz que deja la plegaria eso es lo que tú persigues eso es lo que buscas un estado de tranquilidad porque cuando ese estado de tranquilidad viene todas las cosas bonitas vienen hacia ti solas solas no necesitas impulsarlas ni estar detrás de ellas por eso es tan importante que sea cual sea el sistema que hayas elegido para hacer tu plegaria sea el que va contigo cómo te hace sentir el pedir el pedir el pedir eso es lo importante cómo te hace sentir el ser agradecida gracias por todas las cosas que tengo gracias por mi familia gracias por mis seres queridos gracias por los desafíos gracias por las experiencias que tengo gracias por lo que estoy aprendiendo gracias incluso por las cosas que yo creo que me han lastimado porque me dan la oportunidad de mirarme de otra manera o de encontrarme a mí misma gracias por la paciencia que me han dado las diferentes situaciones que me han llegado a mi vida gracias por mi trabajo gracias por mis clientes gracias por todo lo que me rodea gracias por incluso por mis vecinos gracias por mis mascotas si las tienes gracias por todo incluso puedes dar gracias por aquellos aparatos que satisfacen tus necesidades todas las cosas son receptivas a ti porque están hechas de lo mismo que tú todos los objetos aunque tú para aunque te parezca que no que no tienen alma la tiene no hay nada que no tenga alma en este mundo así que cómo te hace sentir esa plegaria a través de la gratitud eso es lo importante cómo te hace sentir ahora bien llegas a las palabras sanadoras lo siento perdóname gracias te amo y qué pasa ellas solo dan si tú te fijas bien con es con esa secuencia de palabras sólo estás dando enviando cosas bonitas es por eso que funciona porque lo que va a regresar a ti es bonito siempre y cuando esa pronunciación de esas palabras sea constante esas palabras convierten tu vida y tu existencia en una plegaria al pronunciarlas al conocer el hecho de que ellas van limpiando las memorias de la mente y los pensamientos y las programaciones viejas ya sabes que tu vida se convierte en una plegaria ya puedes afirmar que tu vida que vives tu vida como si fuera eso mismo la oración más bonita y como te como te he dicho lo que lo único que esas palabras hacen es regalar cosas bonitas finalmente eso que regalas vuelve a ti porque todo se trata en este mundo de ti tú eres lo único que existe en muchas formas en formas diversas de modo que para mí esa es la forma de orar más hermosa que existe hay un ejemplo en hay un hay un libro muy bonito el modo perdido de orar de greg greg bryden en ese libro él explica cómo presenció una plegaria muy bonita de un nativo resulta que si había un había una es una una sequía la ausencia de lluvias tenía todo el mundo muy muy preocupado en ese lugar y pues el 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 amigo del el nativo le dice pues vámonos a vamos a a orar allá donde yo tengo unas donde hay una especie de santuario donde se hacen los rituales un santuario como ancestral hecho de pie en círculos de piedras con piedras sí palabras más palabras menos encontrarán algunas diferencias porque yo le pongo de mi lenguaje al relato así que cuando llegaron allá en lo que hace el chico simplemente es conectarse con sus con sus raíces ancestrales y agradecer 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 y entonces dice bueno ya vámonos a comer algo y el autor que se llama crey le dice pero ya ya quedó qué fue lo que hiciste y él dice bueno yo simplemente lo que hice fue estar agradecido sentí la lluvia sentí la lluvia eso fue todo ya que la lluvia llegue ya depende de ese algo que es más inmenso más inmenso que yo y listo pues la lluvia llegó y bueno llegó y llenó cualquier lugar de esa de esa de esa población donde vivían y pues llevó mucha alegría a las familias del lugar lo más importante de eso es como él simplemente como él explica lo que hizo fue imaginárselo saborearlo como si ya existiera como si ya existiera entonces cuando yo leo eso no puedo evitar pensar en que pues hay algo mucho más allá en lo que normalmente no nos metemos pero es real todos los tiempos existen a la vez es parte de la magia del universo pasado presente y futuro coexisten de modo que esa yo del futuro que tú quieres ver ya está aquí todo está sucediendo a la vez ya eres todo eso ya llegaste por eso el tiempo presente contiene todos los demás tiempos una frase de Susan Sontag lo explica divinamente el tiempo existe solo para que no todo te ocurra a la vez el espacio existe solo para que no todo te ocurra a ti eso eso lo explica todo esa frase es muy completa siendo tan corta bueno un requisito de la plegaria es la coherencia debe ser coherente es decir debes desear realmente eso debes desearlo de corazón vamos a suponer que quieres una relación estable quieres un novio o novia o lo que sea que quieras entonces tú le dices ay Dios mío por favor mándame una persona mándame a alguien que me ame mándamelo pero por dentro una vocecita dice que si ese alguien llega tú estarías en riesgo toda tu seguridad se iría y esa vocecita simplemente aparece de una forma en que ni siquiera te das cuenta pero ahí está bloqueando el paso de la energía que tiene que ir hacia arriba ves entonces significa ahí en ese en ese caso hay culpas escondidas y por eso vuelvo a mi plegaria favorita la plegaria favorita limpia todo eso aunque no te des cuenta limpia todo eso aunque no sepas que está sucediendo limpia la incoherencia nuestra al al orar la limpia porque esa es su tarea decir lo siento perdóname gracias te amo es simplemente limpiar es como restaurar es reparar nosotros no sabemos que está reparando pero lo está haciendo así que si no hay coherencia al hacer tu pedido al lanzar tu plegaria estas palabras lo restituyen de un modo invisible para el ojo humano normal también existe hay una oración muy hermosa escrita en el curso de milagros la lección 254 y dice lo siguiente padre hoy quiero oír solo tu voz vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra no tengo otra oración que esta que me des la verdad y la verdad no es sino tu voluntad que hoy quiero compartir contigo entonces cuando hagas tu plegaria no olvides nunca decir que se haga tu voluntad porque la voluntad de la inteligencia divina es perfecta porque la inteligencia divina repito tiene los datos completos nuestra mente no nuestra mente solamente tiene una muy limitada cantidad de datos frente a todo lo que está sucediendo por eso nosotros cuando lloramos no sabemos ni por qué estamos llorando porque hay demasiados datos flotando alrededor y nosotros solo podemos ver una que otra cosita entonces tú dices ay fue que fue que mi novio me trató mal si o mi mamá me trató mal pero en realidad pueden estar flotando cualquier cantidad de millones de datos por los cuales esté llorando y no es ese sin embargo la mente es tan chiquita tan limitada que no puede no puede no puede ver la realidad de las cosas por esa razón cuando haces tu plegaria añades que se haga tu voluntad porque decir que se haga tu voluntad es devoción y es saber todo esto que te estoy diciendo que tu mente es tiene limitaciones y que estás estás que comprendes de manera perfecta que hay una inteligencia divina que tiene todos los datos completos y que eso que está pasando en tu vida justo ahorita ahorita es perfecto porque al final de cuentas todo viene de arriba todo viene de la inteligencia divina todo entonces eso que está sucediendo en tu vida en este momento es perfecto estás haciendo el papel que te corresponde estás haciendo tu papel así que con base en esto ¿qué te parece preguntarte qué deseas qué necesitas sonriendo 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 para quitarle un poquito de seriedad a la cuestión sonriendo porque pasado presente y futuro están sucediendo justo ahorita justo ahora el presente contiene todo eso ¿qué necesitas? ¿puedes agradecerlo de antemano? eso que necesitas y que crees que no tienes puedes agradecerlo de antemano como si ya estuviera sucediendo y si sientes paz si sientes paz si sientes tranquilidad dicha regocijo entonces puedes continuar yendo por ahí porque esa es la respuesta el cuerpo de nosotros el cuerpo siempre nos guía nuestra mente nos guía de alguna manera cuando la utilizamos bien es simplemente perfecta la herramienta perfecta y la usamos para dar gracias la usamos para decir gracias por todo lo que tengo por todo lo que soy por todo lo que llega a mi vida gracias soy Vivi Cervera de ViviCervera.com una experiencia holográfica perfecta gracias por escuchar